Amados hermanos, que el Señor me le bendiga a todos ustedes. Un paquetón. Muchas gracias por estar ahí, aleluya, acompañándonos en este espacio que el Señor nos permite, ¿verdad? Compartir con cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio, aleluya, aparte de estar con ustedes, poder compartir con mi hermana Sandra Calderón González, aleluya, una vez más. Un poquito triste porque ya mañana, si Dios quiere, estoy regresando a casa, pero muy agradecida del Señor por haberme dado la oportunidad de venir hasta acá, por la victoria, bendito el nombre del Señor, aleluya, y damos toda gloria, honra y honor. Sentimos nuestro corazón compartir un momento, ¿verdad? Con cada uno de ustedes. Y queremos dedicarle este espacio a todas esas mujeres, aleluya, bendito el nombre del Señor. Y se puede decir que también hombres, también, claro que sí, que están pasando por situaciones muy difíciles donde solamente ustedes, ustedes que son quienes están viviendo, y quizás problemas y pruebas y situaciones que solo lo conoce, como decimos en nuestro país, usted, su almohada, y claro, el Señor, bendito el nombre de Dios. Y esta mañana hablaba con mi hermana Sandra y ella sentía en su corazón, era lo mismo que también el Espíritu Santo había puesto en mí, de hablarle a tantas mujeres que están sufriendo, que están pasando y han pasado en su vida situaciones muy, muy dolorosas. Y están desesperadas. A veces vemos, Sandra, mujeres caminar por la calle, o conocemos, o aún hasta en la misma iglesia, y la vemos muy elegante, muy linda, ¿verdad? Está muy bien vestida, muy sonriente, pero no vaya a casa de nadie, porque lo que hay detrás es terrible, ¿verdad? Las situaciones que viven, aleluya. Y a veces es un refrigerio cuando pueden escuchar una palabra de aliento, o pueden ver a alguien identificarse con lo que ellas están viviendo. Quizás alguien, Sandra, que ya lo vivió, pero que esa situación, en vez de destruirle, ¿verdad? Lo que hizo fue que le hizo más fuerte. Claro, no con su propia fuerza, sino con los méritos y la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo, porque sin Dios, Sandra, nada podemos hacer. Así es. Amada mía, saluda a este pueblo precioso. Aleluya. Dios le bendiga más, bueno, la pequeñita. Lo más pequeñito para el eterno y para el pueblo de Dios. Dios me le bendiga. Es un honor estar con cada uno de ustedes en esta hora, en este momento. Bendito Dios y de parte del Señor primeramente, porque sin Él no nos podemos mover a ningún lado. Aleluya. Él es quien nos da la fuerza y la fortaleza para estar aquí predicando su palabra. Gracias. Dios me le bendiga más. Aleluya. Bueno, me siento un poquito triste ya, sí, porque mi hermana se me va mañana, pero ha sido de bendición para mí también. Y es una bendición, de verdad, que si Dios bendiga a mi hermana Sandy Belma y a sus hijos también, a su familia, en el nombre de Jesús. Y Dios le bendiga a ustedes y cada uno también, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Antes de empezar, ¿verdad?, quisiéramos leer una porción de la palabra. Aleluya, Sandra, en el libro de Isaías, capítulo 54. Estaré leyendo algunos versos y luego podemos continuar. Es maravilloso, es maravilloso, mi hermano, la palabra del Señor. Isaías 54, verso 4 en adelante. Dice la palabra, aleluya, no temas. Así es. No temas, no tengas miedo, pues no será confundida. Y no te avergüence, porque no será afrentada, sino que te olvidará de la vergüenza de tu juventud. Aleluya. Y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido, ay, seguro mucho, no vaya a pensar, ¿y qué hay, mi marido Pepe? No, tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Aleluya. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti, pero por un momento, pero con misericordia eterna. Tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Por Sandra, que por Dios es más linda. Oh, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este momento, Señor, que tú nos permites a mí y a tus siervas, Sandra, Señor, poder compartir con este pueblo maravilloso. Señor, no queremos dar nada basado en nuestras emociones, no, 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 sino que cada palabra que salga de nuestra boca sea ungida, Señor, y que penetre a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que sea el bálsamo que nosotros necesitamos recibir y que muchas mujeres, hombres, jóvenes y jovencitas, Señor, en esta hora también necesitan recibir. Espíritu Santo, que mientras hablemos, seas tú, amado, tocando esos corazones, trayendo sanidad interna, oh Dios, especialmente a esas áreas emocionales, aleluya, que tantas, tantas personas necesitan, Señor, recibir esa sanidad. Mi Dios, y te damos la gloria, la honra y el honor solo a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oh gloria a Dios. Gracias, papá, gloríficate, Señor, aleluya. Él es maravilloso, santo Dios. En esta mañana, hablaba, Sandra y yo hablábamos, hablábamos también de su testimonio, bendito Dios, de todas las cosas que ella había vivido desde pequeña, ¿verdad, Sandra? Y como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tuvo misericordia de ti, como lo tuvo de mí. Y muchas de las cosas que ella vivió, hoy es un testimonio, Sandra, un testimonio que le es de consuelo a otras mujeres, aleluya. Y que pueden decir, wow, si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer conmigo. Y que ella se puede condoler de otras personas que, al igual que ella, ¿verdad?, vivieron momentos tan difíciles. Y lo más importante es que estoy segura, puedo decir, que todo lo que aconteció en tu vida, el enemigo quiso quizás sacarte, eliminarte. Pero, era imposible por los propósitos y planes que Dios tenía contigo, como lo tenía conmigo, lo sigue teniendo, como lo tiene con cada uno de ustedes. El enemigo quisiera verlo a todo, acabado, fulminado. Pero, wow, qué maravilloso, hermano y hermana que me escucha, saber que a pesar de todo lo que usted está viviendo, de lo que hemos vivido, la mano poderosa del Señor nos ha guardado y nos guarda. Y a lo que son de Dios, el maligno, no, no le toca. Y todavía hay personas en la edad adulta que siguen marcados por una niñez frustrada. ¿Por qué? Porque cuando pequeños sufrieron tanto abuso y tanto maltrato, Sandra, aún de su propio padre, que quizás dieron lo que habían recibido también. Bien, aleluya. Y eso está allá adentro. Y se puede decir que, yo siempre digo, y lo creo, que las cárceles, muchas cárceles, hospitales psiquiátricos, centros correcionales, Sandra, están llenos de personas adultas, jóvenes, adultos, marcados y frustrados por una niñez frustrada, marcada. Y allí el Señor quiere alcanzarlo. Hay áreas en nuestra vida que queremos, Señor, entra aquí, pero no a esta, porque en esta me va a doler. Y es precisamente en esas áreas oscuras, dolorosas, aleluya, que el Señor quiere que le dé la oportunidad de él trabajar. Va a doler, pero vale, vale la pena, Sandra. Así es. Aleluya. ¿Cómo fue, Sandra, tu niñez, tu vida? Aleluya. Hoy hablábamos de eso y me impactó lo que ella vivió. Gloria al Señor. Todo obra para bien este momento de Dios. Se lo damos a Dios. Le damos a Dios lo mejor en esta hora. Amén. Todo lo mejor es para Él. Su plentecía. Sus alabanzas. Su gloria. Aleluya. Yo estoy tan agradecida de Dios. Aleluya. Es que Dios ha hecho tanta cosa tan maravillosa conmigo. Alabado Dios. Tengo que darle toda gloria a Él. Todo, 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 todo. Bendito Dios. Aleluya. Mi niñez bueno. Mi niñez no fue una niñez buena. Alabado Dios. No fue buena. ¿Por qué no fue buena? Yo vivía con mi madre, mi verdadera madre. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Pero mi madre tuvo que dejarse de mi, de mi papá. Alabado Dios. Se dejaron. Una de las, cual cosa que yo aún, con la edad que tengo, no sé por qué se dejaron. Pero sí, me enteré que hubo maltrato. ¿En qué? Me enteré, pero no sé todo porque no me lo quisieron decir nunca. Pero hubo maltrato. Y mi mamá peleaba mucho con mi papá. Alabado Dios. Y bueno, ellos se separaron. Yo fui dada a otra persona. Fui dada a otra persona. Y esa persona me adoptaron. Me dieron el apellido. Porque yo estaba sin declarar también. Yo estaba grande. No. Pero no llevaba el apellido de mi verdadera madre. Ni de mi verdadero padre. Y aún no lo llevo tampoco porque yo me dieron el Calderón González. Y le doy toda la honra a Dios por yo tener ese apellido. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y no solamente tiene ahora ese apellido tan bello, sino el verdadero apellido. El verdadero, aleluya. El de mi padre. El que nunca me ha dejado sola. Y un apellido bonito. Un apellido lindo. No, también el que te dieron, Calderón González. De película, de película. Gracias, gracias mi hermana Sandy. Y yo siempre quería estar con mi madre. Yo decía, porque yo no estoy con mi madre. Somos dos hermanas que la misma situación mía, dos hermanas que nos amamos bastante. Somos las únicas dos hermanitas de padre y madre. Y nos amamos mucho. Incluso yo la quiero ya como mi mamá. Porque ella siempre fue la única que me dio el amor como una madre. Santo. Que Dios me la bendiga. Vive en España y Dios me la bendiga. ¿Cómo se llama tu hermana? Teresa. Teresa. Dios bendiga a la hermana Teresa. Y aún no llevamos el mismo apellido. Santo. No lo llevamos tampoco. Wow. Porque a ella le dieron otro apellido también. Wow. El mismo, la misma cosa que yo pasé, la pasó ella. Santo Dios. Y es una verdadera mujer de Dios. Amén. Es una tremenda mujer de Dios. Tiene su hijo pastor para la gloria de Dios. Y el mismo dolor que yo pasaba, ella lo pasaba también. Incluso, es como esa vena que nos corre por dentro. Yo sé que somos hermanas. Aleluya. Pero hay una vena más allá de Dios. Porque es el mismo. El dolor de ella es el dolor mío. El dolor de cabeza de ella es el dolor mío. Bendito Dios. Sí. Y ellas, lo que la dotaron a ella, alabado sea el dulce nombre del Señor, que fue la misma familia. Pero no le dieron el apellido que yo tengo. Alabado Dios. Ya. Pero a ellas no la maltrataban así como no maltrataban a mí. Wow. A ella le tocó la abuela, alabado Dios, la abuela de la que me crió a mí. Le tocó a ella. Pero ella fue una mujer dulce con ella. Ella fue una mujer amorosa con ella. Sí. Incluso, nunca la maltrató. Wow. Dios. Nunca la maltrató a ella. Pero yo fui muy maltratada. Agolpeada. Me cortaban el pelo con cuchillo. Oh, Dios. Oh, Dios. Me maltrataban. Me ponían a hacer cosas, una niña, siendo yo una niña que yo no podía hacer lo que ellos me mandaban hacer porque era una niña. Alabado Dios, alabado Dios, era muy fuerte, fue muy fuerte lo que me pasó en la niña, muy fuerte, muy fuerte lo que me pasó. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Señor, mi niña no fue una niña buena. No fue buena mi niña. Yo no sé, yo no supe lo que fue nunca un vestido de diciembre. Wow. Yo no supe lo que fue una muñequita, tenerle en mi brazo un, un, como dicen allá los reyes, en Dominicana. Cuando llegaba un diciembre que yo veía a todos los niños bien vestidos y yo descalzo, yo decía, me daba dolor en mi corazón, ¿sí? Dolor porque a pesar de que me crié mal, yo fui obediente. Con las personas que me criaron yo fui obediente. Incluso hasta ese dedo me lo devoronaron. Y perdonando que hago así, perdónenme. Ese dedo me lo devoronaron de tanto abuso que cometieron conmigo. En ese tiempo se molía donde yo vivía arroz. En un pilón y con unas manos. Ay, Dios mío. Se molía arroz, maíz y de todo. Y ese dedo me dijo la mujer que me crió, si no me muele ese arroz, ese dedo te lo voy a devoronar. Me cogió la mano, la mano y me cogió el dedo y me lo machacó así. Ay, padre, cuánta maldad. En el pilón. En el pilón me lo devoronó. Pero yo no la esculpo, yo la amo. Yo la amo con locura. Yo la amo. Yo la amo a ella, la amo. Y a mi padre que me crió, lo amo también. Lo amo mucho, lo amo. Y fui muy maltratada. De ahí, en ese tiempo, mi madre vivía en Santo Domingo y yo en San Juan. San Juan de la Maguana. Quizá hay muchas personas que conocen y quizá haya alguien de ahí de San Juan también. En ese, en donde estamos dando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ella fue un día, ella fue un día allá a San Juan de la Maguana. Bendito Dios. Y como dicen allá, ella fue donde una familia, alabados al dulce nombre del Señor, porque aunque ella me haya abandonado, pero ella pensaba en nosotras. Aunque mi verdadera madre me haya abandonado a mí y a mi hermana, ella pensaba en nosotras. Amén. Alabado Dios. Todo no es dulce. A veces hay madres que se tienen que ir del lado de un hijo, porque están pasando muchas cosas. Sí. Y no quieren que sus hijos les sufran. Sí. Alabado Dios. Y en ese tiempo ella fue allá y me dijo, prepárate, en la madrugada, a mi hermana y a mí, y yo sin conocer la capital, yo pequeña, alabado Dios, ella me dijo, prepárate y prepara la ropita que tú tienes. Y yo preparé una fundita negra, me recuerdo yo. Ah, sí, como olvidar la fundita negra, sí, sí, sí. Preparé una fundita negra. Aleluya. Y no tenía zapatos. Y me enfrentaron unos calicitos, que los calicitos estaban rotos, por cierto, y le puse un pinchito, un pincho abajo al localizo. Ay. Sí, y mi hermanita, ella y yo nos compusimos, mi hermana, que Dios me la bendiga, que la amo. Mi hermana Teresa. Me dijo, manita, vamos para la capital. Se iban, se iban bien escondidas. Se me hagan fácil, se parecen a una que yo conozco. Manita, no vamos, no vamos, no vamos. Nosotros pensábamos que la capital era una cosa, o ya usted sabe. Ese, iba a haber un cambio, iba a haber un cambio, vemos a nuestra madre bonita, con su boquita rosadita, pintadita, un pintalabio, por cierto, del color de esta blusa que tengo yo. Tanto. Porque a esa mujer le gustaba ponerse la boquita bonita y todo eso, y bonita, mi madre, muy limpia. Sí. A pesar de que murió ya, y se fue con Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando yo veo estas rubias, que tengo tanto tiempo, que no veo a mi madre, es más que yo ni la conocía, mi verdadera madre, porque ella no dejó pequeña, ella no dejó pequeña, sí. Ok. Y yo tenía hambre de ver a mi madre y mi otra hermana también. Y cuando yo veo a mi madre, estas rubias, una rubia con los pelos blancos, los ojos azules. Ah, la verdad. Sí, pero mi padre, mi papá negro, como esa, así. Como el calvón. Sí, mi papá negrecito, sí, la boca grande, sí, mi papá y todo, sí, pero mi mamá blanca, pero yo me parezco grande, yo me parezco a mi papá. ¿Qué será lo que tenía el negro que tú? Yo me parezco a mi papá, sí. Hermosa. Se murió, él se murió también, sí, pero sí, sí. Sí, él me amaba mucho también, me quería mucho, 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 sí, porque yo ha sido muy, desde la niñez, muy, muy, muy ñoñita, sí, soy muy, muy sensible, sí. Y nada, estábamos preparándonos, alabados en dulce nombre del Señor, mi hermana y yo, mi hermana está donde la abuelita, donde la abuelita de la que me crió. Y bueno, no estamos durmiendo, estamos con los ojitos abiertos. Y bueno, manita, nos van a la guagua, va a pintar a las tres de la mañana, manita, te va a pasar a recoger a ti y me va a pasar a recoger a mí. Y mi mamá, mi mamá nos dijo, prepárense que a las tres de la mañana me las robo, me dijo, dijo la mamá, la mamá mía, sí, me la voy a robar a las dos. Porque mi papá no me quería dar a ella. Wow. No, no me quería dar, no. Tu verdadera, mamá, ¿te qué? Sí, mi papá dijo que no. Que no era valiente. Sí, él dijo, no, no, tú no vas por ahí. Pero yo me fui, yo no sabía lo que era la capital, que era, estoy en un campo, en San Juan de la Maguana, estoy vistiendo mal, estoy comiendo mal, estoy pasando hambre, muchísimas cosas, me están pasando muchas cosas, estoy abandonada prácticamente. No tengo una familia que me quiera, pero el viejito Calderón González, sí, ay, ese dormía conmigo, ese dormía conmigo, o sea, ese, mire, ese, yo estaba tan denustrida. Yo caminé casi a los tres años. Wow, bastante tiempo. A los tres años, de tanto maltrato. De tanto maltrato. De tanto maltrato, tanto maltrato, a los tres años. Que me decían, mi papá me dice, tú eres un milagro. El viejito mío me dice, tú eres un milagro, me dijo, era a mí. Yo no sé, él me dice, Lisandra, me dice, era a mí, Lisandra, tú eres un milagro del Señor, porque yo pensaba que tú te ibas a morir. Wow. Cuando yo te cogí a ti para yo criarte, él me dijo a mí, mira, la teta, perdonando las palabras, la teta mía, yo tenía que darte la teta, que tú recibes ese caliente. Sí, me decía a él. Y él me dijo a mí un día, cuando yo fui a San Juan de la Maguana, alabado sea Dios, que yo hasta la tetica de él se la puse grande, a él, grande, de tanto sufrí, buscando el calor de una madre, buscando el calor de una familia, alabado Dios. Y nada, de ahí me fui para la capital, y cuando me fui, es Dios mío, un mes bien, alabado Dios, feliz con mi madre, feliz con mi mamá, feliz con el esposo que ella tenía, porque ella tenía otro esposo, alabado sea el dulce nombre del Señor. Señor, un mes feliz, ya los dos meses, ya yo no podía estar ahí, golpe por todos los lados, mi verdadera madre. Ay, Dios mío. Ella nunca me estuvo, nunca me estuvo, me dejaba en las calles. Ay, Dios mío. Tenía preferencia con las otras hijas, porque no podemos hablar mentiras, y cuando estábamos en el mundo, uno veía todo eso, alabado Dios, y uno se da cuenta, cuando tú tienes cuatro hijos, y tú tienes preferencia, tú tienes preferencia, tú sabes, mi hermana sabe lo que te quiero dejar de ir. Claro, yo he pasado, yo sé lo que es, y hay que tener mucho cuidado. Tú tienes dos hijos, si tú le vas a dar un pan, a tu, óyeme, le vas a dar un pan, a tus hijos, dáselo a los dos, a los dos, dáselo igualito, porque no puede haber, no, no puede haber esa cosa, con nosotros la madre. Así es. ¿Por qué, por qué? Porque los niños después se van a sentir mal. Sí. Mira, ella ama, ella ama aquel, más mal. Y yo pensaba eso de mi madre también. Yo pensaba eso. Al yo no criarme con ella, alabado Dios, y ella tener dos que crió, dos que crió del esposo de ella, dos que crió, y dos hermana mía más que tengo, ¿sabes? Al yo ver que ella la trataba mejor, y yo no criarme con ella, alabado Dios, yo veía el maltrato que ella me daba a mí, psicológicamente. Uno se da cuenta, alabado Dios, y no es bueno, eso no es bueno. Usted tiene cuatro hijos, trátelo a los cuatro iguales, ¿sabes? Eso es así. Y nada, recibí mucho maltrato, en esa casa me botaron, salí embarazada después. ¿A los cuántos años? Yo no me recuerdo. Yo no te acuerdo. Debe tomar Memory Power. Yo no me recuerdo. Yo no me recuerdo. Muy joven, muy joven. Sí, antes de la hija mía. Sí, porque la hija, fue antes de la hija mía. La dos parecen hermanas. Sí, fue antes de la hija mía. Y salí embarazada. Tuve mucho problema con ese embarazo, alabado Dios. Mucho problema, mucho problema. Porque cuando estuve con el hombre que me embarazó, vivíamos, pero yo era muy inocente. Era muy inocente, de verdad que sí. Y bueno, eso es cuando tú eres verde, desde la mente, tú no tienes tanto conocimiento, ¿me entiendes? No tienes tanto conocimiento y te deja como llevar con la persona que tú convives, ¿sabes? También, Sandra, eso también sucede cuando una niña, como lo que tú has vivido, y hemos vivido tantas, desde pequeña, viene sufriendo tanto. Sí. Cuando lo que están supuestos a darle amor, también, claro, disciplina, corrección, pero sobre todo amor, lo que siempre le da maltrato. Y la jovencita encuentra a alguien, ¿verdad? Que le dice cosas lindas, la trata bien. Es fácil de caer en esa trampa. Sí. Buscando el amor, la atención que quizá en casa no encuentra. Sí, claro. Y eso pasa mucho, Sandra. Sí. Especialmente cuando se queda embarazada tan joven. A veces es que la juventud está buscando afuera lo que no encuentra en el hogar. Amén. Otras veces no es el caso, pero conozco muchos casos que es así. Amén. Y bueno, pues, salí embarazada. Recibí mucho maltrato con ese embarazo. Recibí golpe. Wow. Mucho golpe. El hombre que yo vivía, con el hombre que yo vivía, yo embarazada, pues me pegaba. Wow, embarazada. Sí. Wow, increíble. Sí. Y me encerraba también. Él trabajaba en una cafetería también para pagar los gastos y todo eso. Sí. Y cuántos años tenía, más o menos, era mucho más mayor que tú. Él era, sí, él era, sí. Oh, sí. Él era más mayor que yo, sí. Y nada me encerraba porque era un hombre muy celoso. Wow. Muy celoso. Ese era enfermo con los celos. Así. Sí, entonces, yo estaba con mucho miedo con ese embarazo. Con mucho miedo y perdí la criatura. Wow. Sí. Santo. Qué triste. Qué triste. De ocho meses. Oh, oh, my God, Sandra. De ocho meses. Wow. Eso mismo que Sandra vivió, son miles y miles, miles. Yo creo que me quedó corta las cifras de mujeres, tanto ya de edad madura como jovencita, que vivieron. Y aún en este momento están viviendo la clase de maltrato que ella y muchos vivimos. De maltrato en el hogar, de madre y padres que también necesitan ayuda, que quizás están dando lo que nunca recibieron. Hay que ver también por las situaciones que han vivido, que han pasado. Y muchas veces están tan estresados que ese, todo ese mal humor, todo ese estrés, pues lo descargan sobre los hijos. Bendito, bendito el nombre del Señor, porque es que no dan para más. Y a veces están enfermos. No lo reconocen como una enfermedad común, pero sí hay un problema. Bendito el nombre de Dios. Y en este momento, yo sé que muchas mujeres están siendo golpeadas por sus esposos, sin importar si están embarazadas, sin importar si tienen hijos. Hijo, bendito sea el nombre del Señor, hijos que están mirando eso que está sucediendo en el hogar y están creciendo con miedo, están creciendo con temor. Y el mismo patrón que están viviendo es lo que van a repetir si el Señor Jesucristo, solo Jesucristo, solo Jesucristo puede ayudarle. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Solo Él lo sabe de trabajar lentamente en nuestra vida, proceso tras proceso. Bendito Dios. Y hay cosas que es necesaria testificarla. ¿Por qué? Porque le hace bien a uno mismo y a la misma vez también te ayuda a otro que están a punto de ponerse una soga al cuello, de suicidarse, porque piensan que sus problemas son los más grandes, que lo que ellos están viviendo, otro no lo ha vivido. Y si ella llora o yo lloro cuando testifico o otro, no es porque haya raíz de amalgura, no es porque haya resentimiento, no es porque todavía haya dolor. Es que hay cosas que, que wow, que te tocan, te emocionan, bendito el nombre del Señor. Y otras veces se siente al mismo Espíritu Santo. Y no es porque, que no es porque haya, que a veces cuando yo he testificado, hay gente que me escriben, hermana, usted necesita sanidad. No, no necesito sanidad en esa área. Es que a veces testificando y viendo la misericordia de Dios, lo que él hizo en mí, bendito el nombre del Señor, saber que si estoy viva y respiro es por él. Wow, lloro. Así como me río, también puedo llorar de agradecimiento, de, de, de un favor no merecido. Y eso siento que, que, que también está pasando con Sandra. Y muchos de ustedes se están identificando, bendito el nombre de Dios. Y esperamos que esto siga siendo de bendición. Sandra. Amén. Gracias, hermana Sandra. Sí, eh, bueno. Te quedaste que perdiste. Sí, sí, sí. Eh, perdí esa niña, una niña, una niña, sí. Y, ya, bueno, al dar a Luya, estaba esperando la silla, alabado Dios. El corazón dejó de latearle. Wow. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Yo no sabía, yo no sabía, bueno, la niña estaba muerta porque yo era tan inocente. Eh, bueno, cuando yo estaba embarazada, estaba esperando ya a la niña, porque ya usted sabe que cuando hermana Sandy ya se entra en la, en los ocho meses, ya usted sabe que ya usted tiene que prepararse y todo eso, ¿me entiende? O sea, tú, ¿cuántos años más o menos tenías en esa época? Bueno, era jovencita. Sí, yo estaba joven, sí. Wow. Yo estaba joven. Y, usted sabe que cuando uno viene también, que encierran a la persona. Wow. Encierran a la persona, no le dan libertad, ni siquiera para hablar con lo demás. Uno no aprende muchas cosas. Uh-huh. Y, más, como estuve explicándole en el mensaje del sábado, que también una de las cual cosas a mí tampoco me dieron estudios. Esa misma persona. Wow. No me dieron estudios y, pues, yo no aprendí nada y estaba encerrada. Me sentía como en algo encerrado. Mi mente, mi mente fue, fue una cosa fuerte, fue fuerte, fue, eso fue horrible. Y, nada, cuando la niña dejó de latear, al yo ser tan inocente en el embarazo y ser tan maltratada, sabe, incluso yo no iba a verse ni al médico a chequearme, porque el hombre me encerraba. Wow. El hombre era tan bruto que me encerraba y la niña, pues, el corazón dejó de latearle y, y, y yo no sabía, yo no lo sabía. Yo no sabía que la niña estaba muerta dentro de mi vientre. Santo Dios. Después yo fui al médico y me dijeron, pero la niña, la niña está muerta. Y cuando a mí me dijeron eso, mi primer niño, mi primer hijo, cuando a mí me dijeron eso, fue para yo volverme bueno. Santo Dios. Sí, me sentí muy mal con eso. Fueron muchas cosas. Es un dolor. Fue un dolor que yo pasé. Un dolor, un dolor fuerte. Pero Dios, yo sé que Dios cierra todas esas heridas. Amén. Dios la cierra y, y también yo perdono a ese hombre que me hizo todo ese daño. Muy importante. Yo lo perdono de todo corazón, de todo corazón, porque no podemos tener esas cosas, esa, esa cosa cuando éramos del mundo, tenerla ahora, que somos nueva criatura en Cristo. Gloria a Dios. Sí. Sí, pero fue un dolor muy fuerte. Fue un dolor de parte de mi madre, de parte de la que me adoptó. Fue fuerte, fue fuerte, fue fuerte, fue horrible, fue una cosa muy grande para mí. Fue un ciclón. Yo sentí como que fue un ciclón, yo sentí como que fue un ciclón que me arropó. Wow. Me arropó tan fuerte, sí. Luego me voy, me voy donde mi madre, después que perdí la niña, porque donde yo vivía, no tenía esa, no tenía como esa cosa, esa persona que me ayudara. Que me ayudara, que me ayudara, yo era muy encerrada, yo era muy encerrada también, yo le tenía miedo a ese hombre, él tenía mucho miedo, él no me dejaba hablar con nadie tampoco, ¿sabes? Y eso es terrible cuando una mujer o una, le tiene miedo a un hombre y especialmente, y hay muchas mujeres, Sandra, que le tienen terror a sus esposos. Sí. Porque son, son, son abusadores, son agresivos, son extremadamente celosos. Sí, sí. Y hay mujeres que, que quisieran poder salir de esa relación, escapar por su vida, pero temen a la reacción de él. Sí. Y nada, luego me llevaron, me llevaron a la angelita, después me llevaron a la angelita. Incluso yo ni me recuerdo quién me llevó a la angelita, de verdad. Wow. Yo ni me recuerdo, no puedo mentirle a Dios, primeramente a los que están aquí, mirando esta transmisión, yo no me recuerdo. Yo sé que pasé mucho trabajo en la angelita. Wow. La angelita es un hospital para niños, me parece que, sí, es un hospital para niños. Sí, está por los minas. Sí, sí, yo he escuchado. Y me imagino que, eh, si te llevaron allá todavía era menor de edad. Sí. O sea, y ya había pasado por toda esa situación. Wow. Y yo con la niña, la niña muerta, no podía, no podía, no podía, no podía dar la luz. Me pusieron mucho medicamento, mucho medicamento me pusieron. Bueno, eh, me sacaron la niña. Yo quedé como muerta cuando me sacaron la niña muerta porque era muy grande y me la enseñaron cuando me la sacaron. No, no obstante. No, no lo siento. Gloria a Dios. para una menor de edad es un proceso muy fuerte es un trauma muy fuerte yo sé que muchos han vivido situaciones similares o peores que esta cuando voy ya que salgo del hospital alabado sea tu nombre Jesús glorifico tu nombre glorifico tu nombre Dios cuando voy ya que me sacan del hospital ya que me tienen ya me hicieron la limpieza me hicieron todo estoy adolorida que llevo así donde mi madre que me estuvo me sacan un platito aparte oh Dios como que yo vengo como con una grande enfermedad del hospital me ponen un plato aparte un vaso aparte una cucharita aparte buena memoria si tengo gracias Jesús buena memoria y yo dije pero y porque me hacen esto si yo no estoy enferma no tengo hepatitis el que tiene hepatitis siempre le ponen eso así reservado ya pensé yo por dentro de mi así no tengo el sida santo Dios porque me hacen esto Dios mío más dolor más dolor más dolor y con los dolores y con los puntos me echó mi madre de su casa santo Dios me echó mi madre maltratada amofeteada wow yo dije Dios mío para donde voy si no tengo para donde ir para donde me voy señor volví me fui para Jaina wow allá hay una señora en Jaina que se llama Zona la bendigo la bendigo me dijeron que ella murió no sé si es verdad pero fue una madre para mí santo Dios ella tenía muchísimas casas donde ella vivía tenía como pequeño apartamento de alquilar a la gente ella tenía una fonda de vender comida alabados en dulce en nombre del señor y tiene su hija se llama Mary muy buena también y yo caí en la mano de ella yo le ayudaba en la cocina yo ella atendía muchísima gente en la planta de Jaina que él conoce a Jaina la planta que da luz la planta que da luz ella le cocinaba a muchísima gente a mucha gente hasta 300 personas le cocinaba a ella y yo la ayudaba yo me levantaba con ella yo dormía con ella wow yo dormía con ella ella me dio el cariño me dio el cariño que ninguna madre me dio yo caí ahí y ella me decía tú eres mi hija me decía ella y yo dormía con ella yo sentía que ella era mi madre el calor de ella yo lo necesitaba yo necesitaba el calor de una madre aleluya y ella siempre dormía conmigo y me esperaba no se acostaba sin mi santo Dios ella tenía una de esos cachimbos que fuman la gente ya yo me acuerdo sí y ella se fumaba yo le preparaba su cachimbo a ella me recordía con su tabaquito sí y le lavaba su piecito antes de acostarse pues le hinchaban los pies de tanto trabajo yo a ella y le daba su masaje y donde es una yo aprendí a vestir aleluya yo aprendí a poner mis zapatos porque ella me lo compraba ella me compraba los zapatos que un padre mío no me lo dio nunca me compró el panty que ella que ninguna familia me compraba ¿sabes? la primera comida de la fonda me la sacaba y a mí aleluya y yo en mi San Juan de la Magüena pasé mucha hambre también aleluya demasiadas cosas yo pasé y Dios me mandó a la mano de ella wow es que Dios siempre Dios me mandó a la mano de ella yo dormí en el piso en San Juan de la Magüena yo dormí en el piso porque yo no me podía acostar en una cama porque usted sabe que cuando un hijo de Dios es marcado y ese hijo de Dios y Dios lo tiene marcado para algo así es es maltratado viene del maltrato al lado de Dios mi alma te bendice y yo bendigo a esa mujer si está viva yo la bendigo aleluya y bendigo su hijo y bendigo su nieto su familia y bendigo todo aquello que me dieron un plato de comida me dieron un panty para vestir aleluya también cuando mi primera regla también eso fue otro proceso la mujer que me crió ellos tenían finca también tenían finca allí en San Juan de la Magüena esa tierra de allá y ella me ponía a cocinarle tanta comida yo inocente a tanta gente unos calderos eran no se saben cuántos calderos y a cargar agua en lata esa penca agua de esa penca lata me acuerdo de eso me encantaba me recuerdo yo lo cubo la cabeza pero yo nunca lo supe cargar yo tampoco yo nunca supe cargar una lata de agua ¿sabes? sí y la mujer que me crió a mí me daba una lata para que yo me la encarame aquí como lo usan los africanos yo no bueno yo bendigo los africanos que ellos andan con esa lata donde quieren y no se les cae andan con un niño aquí y otro aquí yo lo bendigo sí y cada vez que yo hago un africano también eso me me recuerda todo eso pero sí de verdad y me mandaron esa vez a la cerca el conuco como dicen como dicen allá sí y bueno yo llevando la comida y posicionando allá vi mi primera regla y yo no sabía que era eso santo Dios y cuando yo llegué a la casa donde me criaron a mí coge la mujer un palo y comienza a paliarme oh my god comienza a darme golpe comienza a darme golpe porque ella pensó que yo hubiera tenido algo con algún hombre ay señor sí comienza a darme golpe y yo le dije no yo no he hecho nada con ningún hombre no por favor si usted quiere revísame santo Dios yo le dije revísame revísame yo no yo no he hecho nada parece que fue que yo me formé le dije yo a ella yo me formé yo me formé eso fue yo no estaba con ningún hombre no hija pero no puedo no puedo decir lo que ella hizo conmigo aquí porque wow fue fuerte sí es fuerte fue fuerte pero en ese tiempo había en ese tiempo mi gente había la gente no se puede decir que era bruta no no lo que lo que eran como había mucha ignorancia en ciertas cosas que no conocían y la persona inclusive antes para corregir en algunos lugares en algunos campos eso era con palos cogían inclusive guayos o sea lo de guayar guayos y ponían a los muchachos jincados encima de los guayos ahí en pleno sol en pleno sol y cuando le pegaban la correa eran era con con la parte de donde está la hebilla o si no buscaban lo que era te acuerdas el tamarindo la vara de tamarindo la mojaban y y a los pobres muchachos le pegaban fuertemente por la por la espalda hasta dejarle lo 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 la las heridas así era que se corregía cuando se habla de chancleta eso no es nada era de una manera wow un poco salvaje un poco salvaje era fuerte muy fuerte en ese tiempo gloria a dios incluso esa marca que se me ve aquí y esa marca ajá si se ve yo tengo una operación que me la hicieron aquí en alemania ya porque yo soy operada de cáncer entonces me hicieron una aquí y me hicieron otra aquí ajá pero aquí yo tenía una partida de este lado wow una partida que me la hizo también la mujer que me crió a mí wow me hizo esa partida con una lata de guandule y yo me fui me bañé en sangre a mí se me fue ya a mí se me fue el conocimiento todo todo se me fue y esa marca incluso yo la tengo aquí esa marca todavía si yo la tengo ahí todavía la marca sí solamente porque no quise lavarle los pies a ella ay pa' me dio cogió una lata de guandule y me rajó aquí la cara alabado Dios eso es brutalidad sí brutalidad sí sí sabe y también ella cogía manguera la manguera de esa que hay en Dominicana sí que se rusea en la calle se rusea en los patios y con eso era que ella me daba los manguerazos que ella me daba a mí y la pela que ella me daba con una manguera y con las cosas esas de tamarindo como dice mi hermana Sandy sí también yo fui muy maltratada muy maltratada muy maltratada fui yo pero yo lo bendigo a ella y lo amo yo lo bendigo y lo amo como vuelvo y lo digo pero Dios yo sé que Dios así es tiene un propósito conmigo en el nombre de Jesús y así como Él los tiene conmigo Él los tiene contigo Amén los tiene contigo tú que me estás mirando en esta hora yo sé que sí yo sé que aquí hay muchas personas que han sufrido también hay personas que quizá no hablan esto que yo estoy hablando pero yo estoy hablando esto en esta hora es para glorificar el dulce nombre del Señor primeramente y para que muchas personas a través de lo que yo estoy hablando se están pasando por esa prueba que no tengan miedo que el Todopoderoso está con cada uno de ellos Amén es así Amén Santo Dios sabe que hay personas que en su infancia han vivido cosas tan terribles y crecen y realmente luego culpan a Dios y por eso y odian a Dios y hasta se convierten en ateos porque si de verdad vamos a lo que vivieron dirían si él existe y si él es tan bueno como dicen ¿por qué permitió que me hicieran tantas cosas? especialmente si era un niño o una niña que no podía defenderse que los que estaban supuestos a cuidarle lo que hicieron fue que le hicieron daño ¿verdad? pero hay otros casos de personas que han vivido cosas iguales o peores más sin embargo esa situación la han acercado más a Dios dándose cuenta que si aún viven y pudieron resistir hasta tanta maldad es porque Dios le guardó y el Señor tiene un propósito con ellos aunque viviste todas esas cosas ¿verdad? simplemente el enemigo usó canales porque estoy segura que no eran ellos sino lo que estaba en ellos ¿verdad? al no conocer del Señor para hacerte daño yo soy de la que creo que cuando Dios tiene un propósito con una persona esa persona nace marcada por Dios quizá nosotros humanamente no podemos ver esa marca pero algo en el ámbito espiritual el enemigo tiene que ver que ver que un propósito Dios tiene con esa persona inclusive aún cuando uno sin servirle a Dios cuántas veces no no personas han ido a centro de brujo de 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 adivinación o han encontrado personas que le sirven al enemigo y le dicen mira tú tienes una luz yo veo una luz pero y esa luz es para que tú trabajes no lo que están mirando es que desde el vientre nacieron marcados y que Dios tiene propósito con esa vida entonces el enemigo él quiere distorsionar todo mi alma adora al Cristo de la gloria y él lo intenta todo pero cuando Dios te ha marcado y tiene un propósito contigo no hay diablo el Señor lo reprenda circunstancias ni nada que pueda evitar que lo que Dios ya decidió verdad con tu vida con lo tuyo no se haga oh gloria a Dios porque aunque Sandra vivió todo eso como también viví yo muchísimas cosas el Señor Sandra puso personas para que de alguna manera tuviesen misericordia verdad como la señora que la cuidó que fue para ti como una madre yo sé que wow fue Dios que la puso en tu camino y lo que viviste era para haber estado muerta o loca bendito el nombre del Señor porque eso es un trauma muy fuerte un embarazo todos los golpes y los abusos que recibió y perder esa criatura con ocho meses y de la manera en que tuvo que parirla hermano es para morirse de dolor más sin embargo aunque tus emociones tu cuerpo fue herido maltratado hubo algo que Dios siempre guardó tu alma tu alma y que aunque también estaba herida bendito el nombre del Señor el Señor sabía oh gloria Dios los planes y propósitos que tiene contigo y que iba a llegar un momento donde te iba a llamar donde te iba a restaurar donde iba a tratar contigo y todo lo que tú viviste y ha vivido lo iba a usar para testimonio de otro porque mira estamos hablando de este tema y cuántas personas están ahí escribiendo que se están identificando contigo que lo vivieron que lo están viviendo aleluya pero qué lindo escuchar este testimonio que aunque sufriste aunque te viste al borde de la muerte el enemigo no pudo llevar a cabo su propósito tú sigues viva porque tu vida está en la mano de Dios y todavía te queda un camino largo quizá te deseaste la muerte muchas veces quizá te preguntaste muchas veces dónde está Dios como se lo está preguntando a usted dónde tú estabas como me lo pregunté yo como muchas veces le dije al Señor quítame la vida yo no quiero vivir si así es que tú me amas bendito el nombre del Señor pero yo lo que estaba mirando en ese momento como quizá tú también y ustedes que están ahí yo no estaba mirando ni podía darme cuenta de lo que Dios tenía en un futuro para mí oh gloria Dios y lo vivido ahora Él está haciendo que obre para bien aleluya porque eso que tú viviste hoy es el pársamo es la palabra de esperanza que otras mujeres y también hombres que han sido maltratados han sido abusados porque así como como mujer uno sufre también hay muchos hombres hoy que desde niños también fueron golpeados abusados maltratados que lo que escucharon de su papá tú no sirves tú eres esto tú eres lo otro donde tuvieron que ver que los padres tenían excesión excesión con sus hijos que a uno lo amaban más que otro que al otro lo trataban mucho mejor ¿por qué? porque quizá se portaba mejor era más tranquilo era más estudioso pero cada hijo es diferente ahora como padre uno quisiera lo mejor bendito el nombre del Señor pero cuando se trata así lo que se provoca o se causa una rivalidad entre ellos bendito el nombre del Señor y yo sé que muchos han crecido con ese dolor y han formado una familia y eso todavía está allá adentro y a veces repiten sin querer el mismo patrón que vivieron en su infancia oh gloria a Dios pero oh gloria a Dios que hay muchos que han sido ya restaurados y hay otros que están en el camino de la restauración mi alma adora Cristo de la gloria también con el permiso suyo no eso es suyo también hermana Sandy dame la opinión amén gloria a Dios también hay muchos niños hay muchos niños que también niños es persona adulta también que están pasando por mucha depresión que están pasando por mucha depresión hay mujeres que se casan con hombres que tienen hijos como hijos que no son de ellos o viceversa si exacto exactamente entonces hay muchas de ellas que maltratan a los niños que no son de ellos que no son de ellas y esto no puede ser así si si el esposo si usted se casa con un hombre y ese hombre tiene tres hijos y usted tiene tres usted tiene que tratarlo usted tiene que tratarlo igualito a los seis usted tiene que tratarlo igual usted no puede tener indiferencia con ellos amén porque se van a sentir mal y eso me pasó a mí wow esto me pasó a mí que yo veía que a las otras le daban un ejemplo dos carnes y a mí me daban un calcal ¿sabes lo que es un calcal? ¿qué es un calcal? un huesito ah la pata o la pata sí la pata o una alita ay me encantaba la pata sí pero pero yo entiendo lo que quiere decir sí ¿sabes? tratemos igualito a los seis amén porque eso es lindo eso es bueno y a Dios le agrada todo eso así es eso es así y hay mucha depresión ahora mismo mucha depresión o si mucha muchísimo la depresión está acabando ahora mismo sí sí hay mucha depresión con la familia sí 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 principalmente con la familia con aquellas mujeres que están solas criando a sus hijos también es mucha depresión sí aquella mujer no sabe ni qué vas a hacer creando a sus hijos solo mucha depresión y es bueno que se hable de esto sí de lo que tú has pasado de lo que tú estás pasando no temas amén amén no temas de verdad porque eso te ayuda mira yo me siento hoy yo me siento que yo he sacado como esa piedra de Dios yo me siento que algo me ha salido dentro de mí porque esas lágrimas que están guardadas que están ahí adentro a veces pasamos por ese dolor y somos evangélicos pero hay cosas que hay hay personas que no las sacan para afuera sí hay cosas que hay personas que las tienen encondidas amén y eso es lo que hace eso te hace mucho daño a veces vamos a la iglesia y vamos con ese dolor dentro así ese dolor rompiéndonos hay personas que van a la iglesia maltratada sea por un hijo sea por un hermano sea por un padre por una madre y viene del maltrato y esas personas necesitan amor amén a veces no podemos desinflamar a aquella persona sin tú saber lo que esa persona está pasando así es yo no voy a coger una bocina y voy a decir lo que me está pasando el momento llegará el momento preciso tiene que llegar de yo contarlo alabado sea el dulce nombre del Señor eso es así santo Dios ay Dios mío sabe que muchas veces cuando se hablan de ciertos temas que no es precisamente acerca de la venida de Cristo hay un montón de personas que comienzan a hablar a criticar y mira los temas que se están hablando porque no hablan de la venida de Cristo que Cristo viene sabemos que el Señor Jesucristo está a la puerta y que es muy importante hablar de su venida hablar del Evangelio predicar la palabra pero no podemos tapar el sol con un dedo a lo que Cristo viene porque va a venir es necesario es importante hablar de diferentes temas que son millones de personas y cristianas aún cristianas que lo están viviendo que necesitan aleluya ayuda necesitan sacarlo necesitan hablar necesitan ayuda espiritual y ayuda profesional aunque muchos no lo quieran aceptar y se están viviendo situaciones que podemos decir ah no es que tú no estás orando ni estás ayunando tienes que orar y ayunar hay situaciones que aparte de orar y aparte de ayunar hay que coger el toro por lo cuerno hay que sentarse hay que hablar hay que sacarlo y hay que buscar una solución ¿por qué? porque hay cosas que el Señor la va a hacer pero hay otra que no corresponde a nosotros hacerla y lamentablemente hay muchos que no lo entienden ahora yo le digo a usted si usted necesita ayuda búsquela amén busque busque ayuda la ayuda espiritual y la ayuda profesional si la necesita hay millones de personas que necesitan encontrar con quien hablar con quien desahogarse aleluya necesitan sacar cosas que quizá el pastor no está ni preparado amén para hacerle frente o ayudar a esa persona amén quizá el líder que tiene tampoco amén hay gente que como no están tan preparados y el caso es tan grande lo que dice no orar y ayunar pero aparte de orar y ayunar hay que hacer otras cosas y es importantísimo y saber también con quien va a hablar hoy Sandra me decía algo yo estaba de acuerdo con ella y es que muchas iglesias especialmente los pastores deberían tener personas hay iglesias que lo tienen pero hay otra que esto escasea personas que estén capacitadas especialmente para hablar ayudar con esta clase de casos que se están viviendo dentro de las iglesias que esas mujeres que están siendo maltratadas abusadas o también hombres jóvenes que están pasando por situaciones difíciles puedan tener la confianza de sentarse con esta persona y decirle mira me está pasando esto y esto pero que sea alguien que sea discreto amén alguien que lo que usted le diga ahí se va a quedar alguien que le diga a usted no lo que necesita no lo que quiere escuchar sino lo que necesita escuchar porque te voy a decir algo Sandra esta es otra gente que quieren consejo que quieren ayuda pero no le diga tú a ellos lo que ellos no quieren escuchar porque a veces tú le aconsejas por bien le amonestas por bien y creen que tú te estás metiendo en su vida está cruzando una raya que dice no debe cruzar comprende o es que tú está en contra de ello y no se necesita de alguien que te diga mira no estoy en contra tuya pero lo que está haciendo está mal no estoy en contra tuya pero si tú sigues por ahí te va a ir mal esto es lo que tiene que hacer bendito el nombre del señor yo conozco personas Sandra que después de ser buenos amigos o amigas se han hecho enemigos y se hablan porque porque a veces la amiga está actuando de una manera y la otra le dice mira no lo haga así esto que hiciste dijiste está mal y le corrige y dice pero tú estás en contra mía y la amistad se ha roto pero se espanta de madurez exactamente y esto se necesita de verdad de urgencia en muchas iglesias no todo puede ser sobre los pastores porque los tienen demasiada carga también hay esposa de pastora de pastores y pastora que se le nota que ya no dan para más y por eso son un cuerpo y hay que delegar personas prepararla bendito el nombre del señor porque son muchos casos Sandra que mientras no se enfrenten y se les busque una solución aleluya no van a avanzar hay personas que no van a avanzar que lo que vamos a hacer mucha espuma poco chocolate timbalo que reciñe que reciñe vamos a estar como los payasos aparentando lo que no somos viviendo de una espiritualidad que quizá no existe y por dentro o cuando llegan a su casa el ambiente pesado es un cuartel de lucha de pelea y así no llevando tantas cosas por dentro hermano así no así no funciona y admiro a estas personas que son valientes y que pueden hablar de lo que les sucedió de lo que les pasó aleluya y testificar y darle honor al nombre de Cristo de que aunque vivieron todo eso hoy lo han podido superar y que así como ellos lo vivieron aleluya usted también puede y que si se puede ¿no Sandra? si señora si es incluso eso me hizo llevar a mi hija hasta la a la hechicería ¿cómo? eso me hizo llevar a la hechicería todo ese maltrato también si después que yo me vi bueno en un poquito arribita en mejor posición ya que pude buscarme una casita en Jaina me recuerdo yo yo bendigo a Jaina 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 yo lo bendigo sí eh wow llegué a la hacer tanta cosa con hechicerías yo tenía el tal yo llegué a tener todo eso se lo reprenda todo eso en el nombre de Jesús santo Dios sí los demonios hablaban conmigo sí hablaban me presentaban en hablar conmigo los demonios y me decían ame esto ame tal trabajo ame esto que te voy a conseguir tanto sí 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 yo llegué a poner altar grande altar 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 yo ni dormía en una cama yo dormía yo dormía a la vera del altar y después bueno el mismo el mismo satanés y los reprenda hablaba conmigo pero yo sabía lo que yo tenía conmigo él se quiso adelantar sí yo sabía sí yo era yo era de la persona que yo quien lo reprenda yo reprendo esos demonios en el nombre de Jesús santo Dios yo lo reprendo yo va en el nombre de Jesús yo montaba a Santa Marta a Anaísa a San Miguel si no reprenda todo eso todo esto hay que contarlo santo Dios en ese mismo proceso pero tuve una visión de parte del Señor aleluya siempre llega a tiempo el enemigo me decía te aguada tanto me decía así se me presentaba así wow se me presentaba así el enemigo santo y me decía te aguada tanto te voy a poner millonaria porque es que tú eres marcada aleluya mi alma adora Jesús santo Dios te siento Jehová gloria a Dios el enemigo me decía tú pon tu malo muy fuerte me decía el enemigo tú pon tu malo muy fuerte y en el vientre de tu madre me decía el mismo sataná si no lo reprendas me decía que es algo fuerte que tú pon de Dios me decía gloria a Dios aleluya santo Dios me daba los números en sueño me decía juega esto juega lo otro y me lo sacaba los números y me decía te voy a dar tanto para que me haga esto y esto me decía el enemigo gloria a Dios y yo inocentemente Ibi jugaba los números wow Ibi jugaba los números si y era una persona que cuando el enemigo me decía te voy a dar tanto gloria te voy a dar 50 va a parecer un hombre de tal color santo gloria a Dios wow siento a Dios ay santo gloria oh mi alma te adora Dios y te va a dar tanto gloria a Jesús solamente por mirar lo que tu portas 22 y me daban me daban el dinero y no me tocaba mi cuerpo aleluya mi cuerpo no me lo tocaban santo pero el enemigo sabía lo que digas lo que digas conmigo y yo después dije wow mira santo eres tu señor yo soy un milagro de Dios soy un milagro de Dios en Jaina me recuerdo que me revolqué por una barranca eso era así montada con Anaísa santo en el nombre de Jesús tú estás turbada Santa Marta en esta hora en el nombre de Jesús te reprendo en esta hora San Miguel santo están turbados los demonios santo te reprendo del nombre el Shacua te saco Sané del nombre de Jesús Shacutua Shama te reprendo del nombre de Jesús no tiene parte ni suerte en esta hora en esta hora santo está turbado Shakeua Shanea Shacua Shokoi Shakuna Shenei apartado de los hijos de Dios Shacua Shekua su espíritu está haciendo mucho daño Raquel Shokua en el nombre Shanua en el nombre Shakea Shanai Shokoi Shawa Rokotomai Shacua te reprendo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Shalwa Ile Iwai de Lujua en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús están turbados no quieren que hablen hay personas que están ahí que tienen altar en su casa y estos demonios que ella está mencionando lo tienen en su casa en altares Shawa Shokua Shonoi Rakukua Andalokua Serrobokua Ey se apagan todo velón en esta hora ahí ve la encendida Shanea toda ey todo servicio en esta hora con San Miguel Anaís a pie Belieber Calme Fuera en esta hora Shalwa en el nombre de Jesús ha pagado ey guay cuánto humo Shakua manda rocoto robocondo rocota manda riquiti manda rocoto robocondo todo humo ha pagado en esta hora ey hay una nube Shakama manda ay Dios mío cuánto servicio ha aprendido contra la mujer de Dios contra la depresión en esta hora ay Shakua reprendo en el nombre de Jesús Shakua rocoto Shanea ey contra los pastores te equivocaste en esta hora ey Shanea en el nombre de Jesús contra los pastores contra los ministros de Dios en esta hora hay depresiones con los pastores hay depresiones con los ministros de Dios pero hay muchos servicios puestos contra ellos tienen mucho nombre escogido de muchos hijos de Dios de muchas hijas de Dios herracu cu 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 apágalo Shanea rocoto revisto los evangelistas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús wow aun contra los evangelistas santo ay se quende uff santo oh en el nombre de Jesús santo oh santo oh aleluya oh santo 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 gracias Dios ay porque nada hay oculto delante de tu presencia oh todas las cosas están de su oh aleluya oh santo oh mi alma adora rey mi alma adora rey mi alma adora rey gloria al conder oh mi alma adora rey aleluya guau cuántos velones se han apagado Dios santo gracias espíritu santo tu gloria es tuya Dios santo gloria a Dios hay mujeres en ese chat bendito Dios que están pasando muchas tribulaciones bendito Dios muchas tribulaciones bendito es el dulce nombre del señor mucha depresión bendito es el dulce nombre del señor pero esta es la hora de tu levantarte esta es la hora de tu levantarte de tu sacudirte en esta hora te dice el espíritu santo párate no temas ni de mayes ni de mayes porque yo estoy contigo como poderoso gigante así es que sacudete sacudete te dice el espíritu santo porque la depresión la depresión está acabando con la humanidad con los hijos de Dios con los hijos de Dios se equivocó el diablo con nuestros hijos con nuestra familia con nuestra casa se equivocó en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya santo Dios gracias señor ay gracias señor santo alabado Dios ay santo aleluya y santa Marta me reborcaba y me reborcaba pero había una mano ella me tiró desde arriba pero ahí yo vi una mano larga que esa mano me elevaba para arriba me elevaba y me elevaba y esa mano me decía tú me perteneces tú me perteneces tú no perteneces al infierno tú no puedes ir porque esa marca mía esa marca mía me decía esa mano alabado ser dulce en nombre del Señor bendito sea tu nombre Dios oh señor gracias oh gracias señor por ello oh gracias señor por tu sirva gracias señor oh gracias señor por tu sirva oh gracias si señor por lo que tú has hecho gracias Dios ustedes me veían con ese tabaco prendido con un tabaco con ese tabaco y esa campana y eso es lo que el diablo quiere que tú hagas y eso es lo que el diablo quiere que tú hagas que tú hagas mardad que tú le hagas mardad que tú pongas servicio en contra de aquellos que son inocentes de aquellos que son inocentes poniéndolo nombre en la nevera poniéndolo apellido en la nevera metiéndolo en jabón de cuava deja eso deja eso el espíritu santo te manda decir deja eso aleluya esas son condenaciones que vienen después para la vida tuya y para la vida de tus seres queridos así es no lo haga así es no lo haga así es lo que Dios da lo da bueno yo pasé por muchas tribulaciones pero mira donde yo estoy ahora mucha hambre mucho proceso maltratada Dios me libró de tanta cosa los tiros me pasaban por la sien a mí que él tenía una marca conmigo hermana Sandy él tenía una marca conmigo hermana Sandy y los tiros me llegaban a mí hermana Sandy hermana Sandy ni los tiros era por la sien que me pasaban solo iban a tirar a los tigres hermana Sandy iban acarreando a los tigres hermana Sandy y yo agarrando esperando un carro hermana Sandy en la diecisiete donde vivía la madre mía hermana Sandy y los tiros me pasaban por la sien yo digo Dios mío pero que es esto padre eterno de misericordia que es esto padre amado aleluya yo decía Dios mío es que yo soy una marca de Cristo Espíritu Santo de Dios padre amado aleluya alabado sea tu nombre Espíritu Santo de la gloria oh gloria Dios alabado Dios aleluya Dios tenía un propósito conmigo oh gloria Dios Juan mira esto no está pero yo lo voy a contar aleluya alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre del Señor cuando uno está solo uno hace tantas cosas que no le agradan a Dios porque no tenemos el conocimiento de Dios no tenemos el conocimiento que tenemos ahora porque ahora si no lo podemos hacer si usted no tiene un marido si usted no tiene un esposo mire espera en Dios espera en Dios porque lo que Dios da lo da bueno alabado Dios alabado sea tu nombre del Señor así es